Buenas tardes, hoy hablaremos de los cuidados que usted debe tener en casa en caso que le hayan extraído un coágulo debido a un hematoma perianal. El tratamiento de un hematoma perianal consiste en la extracción del coágulo mediante incisión que se realiza de forma ambulatoria con anestesia local. Al llegar a su casa debe guardar reposo, tomar los analgésicos que el médico ha indicado y evitar alimentos muy condimentados y con picante por problemas de irritación en el área. Bueno estas fueron las recomendaciones y recuerde que cualquier duda o alguna molestia que usted se presente lo mejor será que consulte con un especialista. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.